Listo Mis queridas amigas y amigos, miren La historia que les voy a contar esta noche Me la contó una persona que conozco desde hace ya bastante tiempo La cual, pues somos conocidos, de hecho, bueno, si somos conocidos Nunca fuimos así tal cual amigos, pero si era de ese... Es un amigo que, bueno, una persona, un conocido Que se juntaba con nosotros en la cuadra Que de repente ahí te lo topabas jugando fútbol Que de repente, pues no sé, le tocaba ir por las Lalitas Ese tipo de cosas No es uno de mis amigos con los que diario me juntaba y salíamos No, es un amigo que simplemente lo ubico, lo reconozco Nunca tuvimos problemas ni nada Este brother me comenta que él ve mis directos Y que otros amigos también, que, bueno, personas que conocí De por allá, que también me conocen y también ven mis directos Y dicen, ah, no, si es ese güey, no es ese güey Que no saben si soy o no soy La persona que ellos conocieron Y él les dice, sí, sí es, es Nimrod Dice, no, pero ese güey vive en Yucatán Sí, ahora vive en Yucatán, pero ese güey ha dicho que vive acá O sea, este vato no me sigue tal cual, pero bueno, ha visto muchos de mis directos Muchos de mis videos, pero no es alguien que me siga, me siga, perdón Muy frecuentemente, posiblemente hoy esté aquí, posiblemente no Y él pues sí me contactó por curiosidad, él mismo me lo dijo Me dijo, qué onda Nim, este, oye, este, cómo ves que Y me mandó un mensaje, ¿no? Ahí platicándome No sé si te acuerdas de mí, este, me llamo, me llamo Me llamo, este, es que estaba a punto de decirles su nombre real Bueno, les voy a decir un nombre similar Me llamo Alberto ¿Cómo estás Nimrod? Este, soy Alberto, ¿te acuerdas de mí? Y yo lo veía en las fotos, pero es que yo lo vi cuando él, él era morro Él tenía 12, 13 años Es un poquito más chico que yo Y lo veo y digo, ay, güey Le digo, no, y me quedo viéndolo Ya sabes, como que se te hace conocido Como que dices, ¿quién es su cara? Me recuerda a alguien, pero no sé a quién Alberto Y me dice, sí, 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 yo vivía en tal calle Ahí, conoce quién Y acuérdate que una vez Que yo salí a jugar con ustedes Y, ay, no mames Y lo recuerda De hecho, me acordé de otro vato De hecho, ese vato, ahorita Bueno, hace ratillo Que platicamos Me habló de De varios güeyes de allá Y Las cosas están peor de lo que pensaba Había un vato que le decíamos el orejón Así, porque el vato Era un güey chinito Orejón No era mala onda Se me hace bien raro Era un chavillo Sí, la tozón Pero que no era malo No era de esos que andan castrando Y jodiendo Y viendo a ver que se roban No, el vato era Pues hasta cierto punto Puedo decirles que Chido Era Y el vato ahorita está en la cárcel Está en la cárcel Dije, mierda En serio Dice, sí güey ¿Te acuerdas del enano? Yo, sí güey O sea, me empezó a recordar Esa banda Esa gente Y dije Qué, qué, qué pedo Con el enano Dice, no güey Pues anda Pero mal el vato Vive en una coladera ¿En serio güey? Sí, literal güey En una coladera De ahí de Zaragoza Y me dijo dónde Dije, mierda ¿Y por qué güey? No, y me contó una de cosas Bueno, no me las contó a profundidad ¿No? Y ahí estuvimos tantito Platicando por mensajes Le dije, oye güey Le dije ¿Quieres que hagamos una llamada Para que platiquemos? Y yo Va, va, va Me late Y ya llamamos ¿Qué onda güey? ¿Cómo estás? No, pues bien ¿Y tú qué? ¿Qué haces por allá güey? ¿Por qué te fuiste? Y yo Pues porque no me gusta La inseguridad de Ciudad de México No me gustan los policías extorsionadores Porque esos son Muchos, no todos Policías que mis respetos Policías que nomás están viendo A ver qué inventan A ver qué inventan Para sacarle dinero a la gente Y le dije Y le dije No, le dije ya Y no, no extrañas A tus cuates Le digo ¿Cuál es güey? ¿Cuál es cuates güey? Si mi mejor amigo X persona Ese güey está en la cárcel Y no va a salir Hasta dentro de un buen rato No mames ¿Por qué güey? Por esto y esto y esto Neta güey Sí No, pues con razón Ya no lo había visto No, pero a tal güey Sepa la madre Dónde quedó ese güey A ese otro ya ni le hablo O sea, ya no sé nada de ahí O sea, ya no sé nada de ahí O sea, ya no sé nada de ahí O sea, ya me dice Tus carnadas Le digo No güey, tampoco están ahí ya O sea, ya ciudad de México Ya no Ya no es Ahora sí que Mi lugar Ahora mi lugar es aquí No, pues qué cabrón güey Y ahí fue donde me platicó Me dice Güey, ¿te acuerdas de no sé quién? Sí güey, ¿qué pasa? No, pues el vato está en la cárcel ¿Por qué güey? Ese güey Y así de No mames Ese güey Ni siquiera Era una Era No era una buena Buena persona Así que digas Ah, es bien lindo Y bien No Pero era alguien que te caía bien Era un buen chavo No era ratero No era fumador No era drogadicto No era borracho Era un güey que de repente Hacía bromas Como les digo Este Por ejemplo Este No sé Apretarle el refresco A un morrito chiquito ¿No? Que estaba ahí con su refresco Y le tomaba Y ese güey llega Y se lo apretaba bien cabrón Y el morrito estaba tratando De abrirlo O sea Hacía ese tipo de bromas No la broma de escupirle Broma entre comillas De escupirle la botella No O sea Hacía bromas inocentes Puedo decirles ¿No? Era el clásico morro Que dibuja un marrano En un vidrio empolvado Y le pone Lávame puerco ¿No? Así Ese güey Así ese tipo de cosas Está en la cárcel Me dice No mames güey ¿Por qué? No Después les cuento Cosas terribles Cosas terribles Y le dije Y le dije Le dije Pues está cabrón Y luego güey Dice No pues es que Te iba a contar algo Güey Dice ¿Te acuerdas? Fíjense Tres carnales Ahí les va Los tres hermanos ¿No? ¿Te acuerdas de estos güeyes De tal 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 y tal? Sí ¿Qué pasó con ellos? Dice Bueno Mira Este Yo Yo Me casé con su prima Ya me lo dijo Tiene Tiene un hijo Con la prima De esos tres hermanos ¿No? Son Es que Es que esto Si no voy a decir su nombre Porque Pues ahorita les digo Por qué ¿No? Ahorita les digo por qué Pero El vato Déjenme acordar un poquitico Ahí está El vato Me sacó una de chismes Pero bueno Le digo Sí, sí Le digo Yo me acuerdo de ellos Chequen De los tres hermanos Cuando eran morritos Fíjense Uno de ellos El más chico Tenía como Seis años Otro como nueve Y el otro como once Algo así O sea Los tres estaban Eran todavía más chicos ¿No? Le digo Sí Le digo ¿Qué pasó? Dice Bueno Este Pues Pues yo ahorita Me casé con su prima Dice Su prima se juntaba mucho con ellos Su suegra La que ahorita es su suegra Pues era Muy cercana A la mamá De esos tres niños Dice Y a su papá Güey Dice Y pues te iba a contar Una historia Güey Acerca Acerca de esos güeyes Dice algo que tal vez No saben Le digo No Porque no sé mucho de ellos Solo sé que Eran güeyes que se creían De dinero Se creían de dinero Luego los vi drogándose Ahí en En una esquina Cuando Cuando yo ya No me juntaba Una vez iba pasando Y dos hermanos Dos de esos tres hermanos Estaban ahí drogándose Le digo Es lo único que sé Güey Le digo Pero ¿Qué pasó? Bueno güey Pues todo empieza Y esto se lo contó Su esposa La esposa de De mi amigo Le contó que De la esposa de Alberto Dice Mira Este El papá De estos niños Cuando era morrito Dice que Uno Donde Así su familia Y en la zona En la que vivía No acostumbraban Precisamente eso De los regalos De día de reyes Y la navidad Y se hacían Hacían cenas De fin de año Y hacían cena Navideña Pero eso de O sea No era No era la gran cosa Como que nada más Se reunían Platicaban Cenaban Y ya A los niños A veces Les regalaban A veces no Cuando si Regularmente Les regalaban Más frecuentemente A los más chiquitos Era el 6 de enero Cuando Tenían dinero ¿No? Los papás Porque antes Dice que No se acostumbraba Mucho Siempre ha habido Regalos Pero no Últimamente Como que han tomado Fuerza ¿No? No digo En este año O en el año pasado ¿No? Sino que En estas últimas Generaciones Que tomó fuerza Que antes No Cuando El papá De este brother Era chiquito Pues no se acostumbraba Si lo hacían Pero no era algo Así como Hoy en día Que andan bien Preocupados Buscando para Los regalos Dice Y menos En la zona En la que ellos Vivían Porque eran Personas Que vivían En una zona Que estaba En desarrollo Gente que Pues no No tenía Mucho dinero Y mejor Ese dinero Lo usaban En otras cosas El chiste Es que El papá De estos niños De estos tres niños Cuando era Cuando era chiquito Un día Fíjense Ahí es donde Empieza toda la fregadera Un día Él tenía Un amigo Un amigo chiquito ¿No? Y ese amigo chiquito Le dice Oye Este Mis papás Dicen que Si quieres venir Porque los reyes Van a venir a mi casa ¿No? Que le digas A tu mamá Que los reyes Van a venir a mi casa Que te dejen dormir En mi casa Para que te den Regalo a ti también Y el niño No pero los reyes No existen No si si existen Si existen Van a venir a mi casa Mis papás me dijeron Que te invitara Porque eran amigos Nada más que Uno tenía un poquito Más de dinero Y el otro No tenía dinero El papá De estos tres muchachos No tenía dinero Y su amiguito Chiquito Si tenía Sus papás Tenían el suficiente dinero Como para darle Regalo De cumpleaños De navidad De día de reyes Hacer cena No eran ricos Pero tampoco era Que les costaba Mucho trabajo Eso ¿No? Entonces Este Pues Este brother Va y le dice Oye mamá Que me invitaron Que los reyes magos Van a ir a la casa De mi amigo Déjenme ir Porque me van a llevar Regalo Y los papás Voltean así como que ¿Ya viste este güey? Si a ver Este Oye y la mamá De tu amigo Ella te dijo Si si Ella me dijo Seguro No nos estás mintiendo No no Ella me dijo A ver vamos Y ya va Ay hola señora ¿Cómo está? Es que dice mi hijo Que Que usted le dijo Que su amigo Le dijo Que usted le dijo Que iban a llegar Los reyes A su casa Ah si Dice Si es que los reyes Van a venir aquí Y me dijeron Que le llamara Que invitara al niño Para que Ay no Como cree No si si De veras De veras Si si van a venir aquí Los reyes Y todo frente Al niñito este Frente al papá De los tres hermanos Cuando era chiquito Ay este Ay no Pues muchísimas gracias Y Ay este No Si si está bien Y puta El niño feliz De que los reyes Iban a llegar Iban a llegar a su casa El niño tenía Mucho la curiosidad No Porque ya le habían dicho No existen los reyes Que si existen Que no existen Que la fregada Y el pues Realmente no sabía Entonces estando chiquito 6, 7 años Dice Si Si existen Mis papás Decían que no Pero ahora van a llegar A la casa De mi amigo Y Ah la fregada Lo invita a dormir El amigo Estaba el arbolito De navidad Con sus moños Esferas de vidrio Luces Todo muy bonito El niño ahí Acostado en la cama Con su amigo Y los papás Pasaban Y Ey ya duérmanse Niños Porque Ya no van a venir Los reyes magos Ya no van No si si Y se hacían los dormidos Este niño El papá De estos tres Decía Yo me voy a quedar Despierto Porque los quiero ver Y quiero pedirles Los regalos Que no me han traído Los años pasados Porque a veces Me traen regalo A veces no A veces les pido una cosa Y me traen otra Entonces Yo me voy a quedar Despierto Y le platica a su amigo No a su amiguito Y su amiguito No no Porque si los ves Se van a ir Y no van a dejar nada No no Pero no se van a dar cuenta Y Pues el vato Entre que estaban Platicando El amiguito Se queda dormido Este vato Estaba tan 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 Aferrado Que estuvo Toda la noche Con el ojo Pelón Con el ojo Abierto Estuvo toda la noche Hasta que en un punto Dice que el se acuerda Que nada más Estaba pensando Una y otra cosa Y se paraba Y se asomaba Por la ventana Y Toda la luz Apagada Quien sabe Que tanto estuvo Haciendo toda la noche Que de repente Ve Que ya está amaneciendo Y ve la luz del día Y dice Chin Y dice Pues a lo mejor Ya no vinieron Los reyes magos Porque No me he dormido Y va Y se acuesta Y se hace el dormido Justo en ese momento Cuando el niño Decide ir a acostarse Y hacerse el dormido Escucha que abren la puerta Y está ahí tapado ¿No? Con la cobija Y dice No No Y se destapa Así poquito Y se asoma Y ve Que están los papás De su amiguito Ahí parados Y ve que Meten una cajita Y meten otra Y otro regalito Y empiezan a acomodar Los regalos Junto al árbol Adentro de la habitación Del niño Dice que eran varios Regalitos chiquitos Empiezan a acomodar De este lado Tres Y del otro Tres Y así ponen Varios regalitos Al Alrededor del Del árbol del niño ¿No? Adentro de la habitación Y el niño ahí Despierto Viendo los regalos ¿No? Se salen Ve Dice Chin Dice Son los papás De este güey Se salen Los señores Cierran la puerta El vato Se destapa En silencio Se asoma Por abajo De la puerta Dirige su mirada Hacia abajo Ve que ya no hay nadie Se baja de la cama Se acerca Al árbol Y empieza a agarrar Los regalos Y a ver los nombres Dice que unos Tenían su nombre El nombre De este niño Y otros Tenían el nombre De su amigo Entonces el vato Lo que hace Es agitarlos Verlos Estar viendo Que regalos había Y se agarra Varios regalitos Del otro niño Como dos o tres Eran muchos Porque digamos Sabemos que había unos Los reyes Y el otro niño Se despertó Todo atontado ¿Dónde? Y dice Ay los regalos Y ya se pararon Ay a ver Que te toco Y mientras Un niño El niño El que lo invitó A dormir Abria los regalos Este El otro Abria uno Ay mira Este también es para mi Y el otro Tenía varios Y el otro niño No tenía tantos Y dice Ay te trajeron Más regalos Y si ya ya No hagas ruido Y que no se que Y ahí los dos Abriendo regalos Y el niño Ahora si que El hijo de El hijo El que le invitó Al muchachito este Al niñito este Este Se queda sacado De onda Y dice No te trajeron Más a ti Dice si Ay no se habrán Equivocado Y a ver Y ahí viendo Los letreritos Y no pues si Dice no si Si me trajeron Más y pues realmente No eran la gran cosa Todos los regalos Pero el punto Es que Este niño Vio esa oportunidad Vio la oportunidad De robarse esos regalos Y a la hora De abrirlos Y todo Pues el niño Agarró Los del otro niño Se los llevó A su casa Se los llevó Escondidos Y este Antes de que Despertaran los papás Del niño Que lo invitó Se llevó Todos sus regalitos Y parte de los regalos Del otro niño Ay mira mamá Me trajeron esto Y esto Ay de veras Si hijo Si pero es que Son los papás De no se quien Y no le digas Y bla 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 Se hizo bien tonto Bien tonto Y si Después despertaron Los papás Y no Oye Había otro regalo O sea Como que no se dieron Cuenta O tal vez si Pero no lo tomaron Muy en serio Y dijeron No pues Este niño Se los ha de ver Robado A menos de que Se le hayan roto Y los escondido O sea No sabían los papás Que había pasado No pero si tenían Ya la desconfianza Del otro niño Y no lo volvieron A invitar No lo volvieron A invitar A quedarse A la casa Porque ya Dijeron Pues que raro Nunca había pasado Y hoy pasa Justo hoy que lo invitamos Le pierde regalos Nuestro hijo Pues ya no hay que invitarlo No Pero nunca le reclamaron Nunca le echaron pleito Lo cual Dejo a este chamaco Con la sensación De que podía hacer eso Y nadie se iba a dar cuenta Entonces dice Que pues si Que Pasó el siguiente año Igual 6 de enero Oiga van a llegar Los reyes a su casa Este no No se hijo No es que No se portó bien Tu amigo Entonces no se Si van a llegar Ay pues si Si me avisan Para ir Dice Si si yo Yo te aviso A lo mejor Llegan a tu casa Ah bueno Este si está bien Y voy en la mañana Y que Si 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 Este está bien Este pero no No hoy no te puedes quedar Y no lo dejaban quedarse Y el niño Pues buscaba la forma No o sea Ay mira Este me trajeron Este regalo A lo mejor Ni le habían traído Nada Era un juguete viejo Mira me trajeron Este regalo Y su amigo Ay Ay me trajeron Esto mira Ven Pasa Y los papás Como que Ay no este Güey ya se metió No y ese chamaco No y ese chamaco Nuevamente le robaba Uno o dos juguetes No A este niño Y empezó a tener La costumbre De robar No solamente El 6 de enero Sino que Cada que tenía La Posibilidad Robaba Así creció Así creció Así creció Con el problema De que roba En la tienda De que le roba De la mochila A sus compañeros De que cuando hay Varios niños Jugando el güey Si ve unas canicas Un trompo Lo que sea Pum Y ve la oportunidad De robar Se lo roba No No se convierte En un asaltante En un ratero De esos que A ver hijo De tu pinche madre Que sacan el cuchillo La pistola No se convierte En eso Pero si Adquiere El hábito De robar La maña De ser ratero De robar Cada que tiene Una oportunidad Adquiere Adquiere Esa maña Y después Pues pasa el tiempo El güey Pues si Como les digo Cada que veía La oportunidad Pum Se robaba Dinero Productos Este Lo que podía Una pluma Lo que sea O sea Nomás por robar Por tener más cosas Y no se Pero el güey Adquiere eso Después tiene A su primer hijo El más grande Y hace Pues básicamente Con su hijo El grande Lo mismo Le dice Oye Este Cuando era chiquito Le dice Oye Este Vamos a invitar A primos tuyos A que se queden Aquí a la casa Y este Pues Yo te voy a despertar Y tu Agarras Dice Agarras regalos De ellos Y No pero Como papá Sí No pero Y los reyes No No existen Los reyes Hijo No No existen Dice Soy yo Pero ya Ya le dije A mis hermanos Que te inviten Que más bien Que invito Que invito A sus hijos A quedarse a la casa Tenía otros dos hermanos Y sus hermanos Tenían hijos No Dice Dice Que invito A sus hermanos Para que Más bien A los hijos De mis hermanos Y tu les agarras Ahí un juguetito Algo Dice Un regalito Para que tengas más Entonces no existen Los reyes Papá No No existen Ya déjate De tonterías Cuando ponga los regalos Te despierto Y tu agarras Dice No algo grande Porque se van a dar cuenta Cosas chiquitas Ah Sí papá Sí Y sí El señor Hace Varias veces Cuando podía Ay oye Y no quieres que los niños Vengan a dormir No porque es que Ándale Que les ponemos los regalos Ah bueno Está bien Y ya los papás De los otros niños Llevaban los regalos A la casa de este niño Los dejaban Y este güey Fue Por la primera vez Que dicen Va y acomodan Los regalos Y bueno Nos avisas Cuando despierten Sí yo les aviso No para Pues para Verlos ahí Abriendo sus regalos Y todo Y se van los hermanos De este señor Sus hermanos A sus propios hermanos Les hizo eso Se van a su casa No Y en la mañana Pues ya Como les digo Ya que estaba todo Acomodado Todo así Llega Hijo Hijo Levántate Y se levanta el niño Mira Mira Ven Y se ahí Agarra Agarra algo rápido Que le voy a avisar Agarra algo Y Lo guardas rápido Porque yo le voy a avisar A tus tíos Que ya despertaron Sí sí papá Y pues eran vecinos Él era vecino De sus hermanos Y sí Y el vato va Y empieza a robar Regalitos Y despierta Más bien Y luego despierta A los niños Oye Ya despertaron Y salen corriendo A ver Ay Que te trajeron Y pasa lo mismo Los papás Los hermanos Se dan cuenta De que a sus hijos Les faltan regalos Dicen Oye Que pedo No pues Oye Es que falta esto A ver Busquen bien Busquen bien A ver Revisen las cajas Y no hay No están los pinches Regalitos No El niño ese Les robó El hijo de El que estaba Acostumbrado a eso Y entonces Agarran esa maña Esa maña De ir a robar Cada día Y eso sí Así me lo dijo Eso como le digo Se lo contó su esposa Dice Cada que Era la oportunidad Cada que había Un día de reyes Una navidad Un día del niño Dice Hacían eso No No entiendo Por qué Esa pinche obsesión Principalmente Por los juguetes Que ella sepa No Esa obsesión De que Oye Mire Ya están repartiendo Los juguetes Ir y formarse Dos o tres veces Y si los descubren Este Agarrar los juguetes De los niños Que estaban Distraídos Que repartían En las escuelas Y cosas así Dice que así andaban Andaban robando Él y su hijo Y luego tuvo Al siguiente hijo Y ahora Él y sus dos hijos No Este Guárdalo Y mételo a la mochila Y se hacían güeyes Y así En eventos públicos Que van a ir Al deportivo tal O al parque De tal lugar Y van a regalar juguetes Y ahí van los pinches Chamacos a robar Ahí van los pinches Chamacos a robar No El señor Y los hijos Él los Los manipulaba Él les decía Cómo hacerlo Y si vas Y lo metes En la mochila Y no sé Varias veces Los llegaron a cachar Dice que en una ocasión Precisamente Lo invitaron Invitaron más bien A los niños A los dos chamaquitos Que ya estaban Medio grande Como 10 Y 8 años Uno 10 Y el otro 8 Más o menos Oye que mira Que ya llegaron Los reyes Y ya llegó Santa Claus Y qué te trajeron Y qué te trajeron No pues me trajeron Esto y esto No sé qué Y mira Y se le abre aquí Y mientras eso hacía Agarraba Y el otro niño Viendo el carrito Agarraba un juguetito Se lo pasaba El hermano El hermano Lo agarraba Y se salía de la casa Con el muñeco Y el papá vio El papá de este niño Vio y le dijo Dice ven Dice a dónde vas Este voy a mi casa Es que tengo sed No 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 Dice yo te doy agua Dice que traes en las manos Nada Cómo nada A ver Enséñame tus manos No no traigo nada Y se lo guarda En el pantalón A ver Saca lo que te echaste En el pantalón Y ya se pone a llorar El pinche chamaco Porque se sintió Descubierto A ver Y llámale a tu papá Y no sé qué Y ya llega el papá Ay Qué te pasa Eso no se hace Pídele una disculpa Y regrésale su juguete Y no sé qué Ay sí sí papá Perdón Perdón Y vete a la casa Y ya no te quiero ver aquí Porque Dice no señores Es que pues Digo entiendo que son niños No pero Hable con No sí sí Yo ahorita le voy a pegar Y pinche chamaco Y no sé No sé por qué hace eso Y llegando a la casa Regañó a su hijo En lugar de Más bien Lo Si lo regañó Pero no por robar Lo regañó Porque lo hizo mal Ay estás bien pendejo Ya te dije Que cuando estén Ahí sus papás No Y que nadie Te tiene que ver Y nadie Nadie Tú escóndete Y darle así Y si te lo descubren Ya te dije Que le Ay no lo estaba viendo Lo iba a jugar Ay estás bien estúpido Y no No papá Perdón Y no sé Y así los educó A los dos Esos dos niños Pues así Se volvieron De que Cada vez Como les digo Cada vez que tenían La oportunidad Robar 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 Pasa el tiempo Pasa el tiempo Esta costumbre De ser rateros Se les fue Expandiendo No solamente A robar juguetes El día de niño En navidad En año nuevo Cuando era Perdón En día de reyes Cuando era cumpleaños De alguien También le trataban De robar O le robaban cosas Juguetitos Que a veces Hasta pindijadas No que un El sombrerito De un muñeco Le robaban El sombrerito Porque no pudieron Robar el muñequito O armas De esas chiquitas De plástico No que Grises Y una espadita Y una pistolita Armas de muñecos Pum Se robaban Un armita Robaban canica O sea Lo que podían Se lo robaban Principalmente juguetes Y pues esa costumbre Les creció Y El hijo más grande Que era un poquito Más grande Que el otro Pues empezó Ya no robar Solamente juguetes Ya cuando tenía 16, 17 años Empezó a robar Dinero Empezó a robar Que Igual Ya saben Que un anillo Que un reloj Y al hermano Chico Era su Bueno Entre comillas Chico Era su cómplice No era su cómplice Tenía un hermano Más chiquito Tenía un hermano Más Después ya Nació el hermano Más chiquito No Que le ganaban Como por 3 años Entonces Si el más grande Tenía 17 El anterior 18 Este 17 16 15 El anterior 14 13 Como 12 años Tenía el más chiquito No El hermano Más pequeño Y el más grande 17 17 Entonces El vato más grande Pues Agarraba de cómplice Al de en medio Oye Llévatelo Y no sé qué Y bla 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 Y ya su papá Ya estaba un poco más viejo Estaba más grande Dice que era taxista ¿No? Y pues si El señor También Traía el taxímetro Alterado Esos que Cada que cambian la velocidad O cada que aprietan un botón Pum O le suben al estéreo Le bajan Mueven algo O con un control Con el llavero del carro Pum Le aprietan Y marcan pesos ¿No? Chiqui chiqui Dice que traía Su papá traía Un taxi Un Abajo del Del volante Así como Escondido atrás Que le hace así Chiqui chiqui Y con los dedos Marcaba Pum Y subía un peso Iba manejando Pum Y le aprietaba Y subía un peso El taxímetro Y no No pasaba Ni un minuto Ni avanzaban los Creo que 200 metros O un kilómetro No me acuerdo No No pasaba ese tiempo Y pum Subía otro peso Y otro peso Y otro peso ¿No? Y si El señor así Bien ratota Sus hijos ratas Sus dos hijos mayores Y el señor Pues ya en un punto Dijo No Ya no quiero Que le enseñen Eso al más chiquito No No Ya no le enseñan A robar Y ahí andaban Ahí andaban Los tres Ahora los tres En un punto Robando El más chiquito Al principio No robaba No No tenía esas mañas Porque como les digo El papá Pues ya estaba viejo Ya Ya tenía otra mentalidad No No Y Solo hay que hacer tranza Pero no No roben Porque Los van a meter A la cárcel Y no le enseñen eso A su hermanito Dice que a veces Iban a comprar Se iban al Al mercado ¿No? Y el Y al niño más chiquito Le guardaban Él traía una sudadera En la sudadera Le guardaban manzanas O le guardaban paletas O le guardaban paletas Cuando iban al mercado Mandaba el papá A los hijos Al 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 grande Que digamos Que tendría 15 El otro tenía 13 Este El otro tenía Como 10 años Más o menos De esas edades O más chiquito O tal vez Todos más chicos Tal vez 12 10 Y 7 años Así los 3 Estando chicos Vayan al mercado Si vente Y se llevaban Al hermano chiquito Y le metían En la sudadera Le metían Como les digo Manzanas Paletas Este Un refresco O sea Lo que podían robarse Ahí Y regresaban ¿No? Aquí está ahí Y a ver Y ay no No Que al niño No le enseñen eso Y No no hijo Y No es que me dijeron Que lo compraron Y El chiste es que el señor No lo quería malear Al más chiquito No lo Lo veía Hasta él mismo Lo decía Es que ese güey No Ese Está como tonto Está pendejón Para hacer esas cosas Y no no Lo van a cachar Y no 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 A él no le enseñen eso Y No no Y ustedes ya no lo hagan No no ya no papá Y no sé Y seguían Y seguían Y seguían Crecieron El señor El papá De estos chamacos Pues se hizo viejo Y era un señor Que andaba en puro taxi No ya Ya no se dedicaba A nada más Ya Dice que nomás El señor Trabajaba Y trabajaba Y trabajaba Que ya le habían pegado Que ya A él le habían robado En el taxi Que se le subían Los rateros No que iba Y le hacían la parada Y se subía un chavo Y a ver hijo De tu puta madre Manejale para allá Y en la siguiente esquina Te vas a frenar Porque se van a subir Mis cuates Y ahí entre los tres Otros tres rateros Se subían Y le quitaban El dinero El autoestéreo El espejo Le decían Maneja para allá Pum Bájate del carro Y se lo desvalijaban Y ahora Ni voltees a vernos Porque te plomeamos Y el señor Se quedaba ahí No métete al carro Y dame las llaves Y lo dejaban Encerrado en el carro Ya todo desvalijado No Si le quitaban Las llantas Ahí dice que una vez Le tumbaron Pero así gacho Otra vez Igual un cliente Le pegó Ay hijo de tu puta madre Que como le subes No que no Que es el taxímetro Y que No pues como Cual taxímetro A mi no me haces pendejo Y nada No te voy a pagar Ni madres No pues que pagame Hijo de tu puta Y se bajaron Y pum pum Le pegaron al pinche viejo No al taxista Le pegaron El señor este Que no le quiso pagar Le dijo Ni te voy a pagar Por ratero Y se bajó Y le pegó Y pues ya El señor Ya había tenido Malas experiencias Y le decía A sus hijos Ya tarde Ya que estaban Todos grandes Como les digo Diecisiete Quince Ya estaban grandes No no roben No roben No no hagan eso Ahora si A quererlos educar Pero de algo Que ya les había Inculcado Desde mucho antes Ay 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 Señor Ay señor Hasta cree que la vida Si funciona No Lo que le enseñas De chico Mira Quitárselo de grande Esta cabrón Total Pues ahí esta El señor El señor Con sus hijos No Preocupado Porque se meten En broncas Porque Se la pasan Tomando Porque se drogan Porque no trabajan Y traen dinero En que andan En que andan Cabrones Ya andan De rateros Andan ahí Robando carteras Y que no lo hagan No 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 Como crees jefe Y no se que Y no se que Y bla 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 Esos weyes El mas grande Ya de veintitantos Ya como de veintitrés años Pues ya tenia su novia Que su novia Pues ya saben El wey se agarra Una tipa Toda babosa Que sienta Que ser lacra Es chingón Y que ser rate Ay no Mi esposo Se agarran Esos weyes Se agarran Ese tipo De mujeres Pendejas Que piensan Que Oh Ese wey Es la crota Es rata Que chistoso Que chistoso Bueno Se los agarran Y el wey Lo que hacía Era que Ya los tres Eran rateros El Su hermano de abajo Y el hermano mas chico Los tres andaban robando A los dos grandes Ya los habian agarrado Ya los habian golpeado El mas grande Habia estado un año O dos años En la carcel No me acuerdo Y habia salido En ese tiempo Los dos mas chicos Se calmaron Cuando salio El hermano mas grande Otra vez Empezaron Pum pum Andar por ahi Y Yo creo Esto si no lo se Por que Pero es algo Que intuyo Que puede ser asi Pues Empezaron a dedicarse A robar Precisamente En navidad Y en dia de reyes Principalmente En dia de reyes Porque ellos decian Es que no todos Festejan igual La navidad Hay quienes hacen La cena y ya Pero dia de reyes Un chingo De juguetes Y que Y que regalaron El playstation Y que regalaron El xbox Y traen El gameboy Y traen Este Bicicletas Y traen Patinetas Y un chingo De cosas Y se dedicaban No eran No eran rateros De oficio No era que se dedicaban A robar Todo el año Cada que podian robaban Tenian esa misma costumbre Del papa El hijo mas grande Y cuando salio eso También andaba De taxista El otro hijo Pues ni se en que andaba Trabajando Y el mas chico Pues ni idea No creo que El nada mas andaba Y drogandose En la esquina No El chiste es que Los tres andaban Pues en malos pasos No Excepto el taxista Pero pues ya saben Taximetro alterado Este Transa De esos De que les van a dar La vuelta Hasta quien sabe donde Que igual Si al cliente Se lo olvidaba En el taxi La cartera El celular Lo que sea Boom Se lo agarraba Y se lo robaba Lo agarraba Y lo robaba En ese tiempo Pues el hijo mas chico Era menor de edad Era menor de edad Y Pues ellos buscaban La forma de De zafarse Y de escapar Del papa Del papa Porque el papa Si ya Estaba hasta la madre De que sus hijos Fueran rateros Y pues ellos No podian llegar A la casa Con los juguetes O la fregada Pero se dedicaban Principalmente A robar Como les digo Esas fechas Si se convertían En rateros ¿Cuál era el modus operandi? Que de hecho No se si en alguna ocasión Haya salido en alguna noticia Y yo ni en cuenta Pero el modus operandi Era este En navidad Y en día de reyes La gente Principalmente En ciudad de mexico Esto paso en ciudad de mexico Salen de noche Tu los puedes ver En la calle El centro El centro De la ciudad de mexico Así A reventar Atascado de gente Con sus bolsas Cargándolas Entre la gente Ahí van Ahí van Y usan taxis Para todos lados Hay camiones Que dejan de pasar Hasta la una de la mañana El metro Creo que también Deja de funcionar Hasta la una de la mañana No me acuerdo Pero si El chiste Es que encuentras Transporte público Hay muchísima gente Que viaja en taxi En esos tiempos Que hacían Pues hacían Lo siguiente Llegaban Se ponían ahí Andaban dando rondines En el centro Afuera de centros comerciales Afuera de plazas Que afuera del Walmart Del Chedrago Y de la comercial Ellos ya sabían Ya conocían Donde era Donde más se aglomeraba La gente Andaba el señor En el taxi Despacio Libre No subía A nadie Que no trajera Una bolsa O la bicicleta En la mano Si no traía regalos No los subía Entonces Pasaba Le hacía Un señor Con traje Que a lo mejor Va saliendo Le hacía la parada Lo dejaba ahí parado Adelantito Había una señora Con una bolsa Que se veía Que traía juguetes Llegaba Se frenaba Suba jefa Suba ¿Cuánto cobra? Pues lo que marque El taxímetro Ay de veras Si, si Lo que marque El taxímetro Súbase Se subía la señora ¿Para dónde vamos? A ver los juguetes Los echaba la cajuela ¿Para dónde vamos? No, pues Este, vamos Vamos para acá Este, mire Voy a tal calle Estamos aquí A diez minutos Ay joven Que bueno Que bueno Es que ya ve Que los taxistas Cobran lo que quieran Ay, ay no Pero gracias a Dios Que, ay si, si señora Y ahí iban platicando El tipo este Les hacía la plática Ya que distraía a la señora El taxi Hacía como que estaba muy asustado Ahí estaba el Ahí estaba la trampa Hacían como que Asaltaban al taxista Pero no lo asaltaban O sea Obviamente ese dinero Y todo lo El autoestero Y todo Se lo regresaban Abre la cajuela Y le abrían la cajuela Pum Ahí están las llaves Y le abrían la cajuela Sacaban la bolsa de juguetes O la bicicleta O lo que trajera en la cajuela Lo sacaba Iban y se perdían Y le tiraban las llaves El señor se bajaba corriendo No se baje jefa No se baje Agarraba las llaves Ay, no, no Qué horror Ay, la señora Súper aterrada Ay, no Los regalos de mis hijos No, no, no Jefecita Casi no la contamos No, ahorita Hay que llamar a la policía Ay, no Nomás deje que llegue a mi casa A ver Acompáñeme No, no, no Llévenme a mi casa La señora bien asustada Pues sí Le hacían un drama Entre los tres El taxista No, no Por favor No, no Nos mates Cómo no Hijo de tu puta madre Y el otro Pegando en la ventana La señora que venía atrás Aterrada Y lo único que quería Era que se la llevaran A su casa Y sí El señor La llevaba a su casa ¿Cuánto es? Este, 50 pesos Todavía le cobraba Lo del taxímetro No, lo que sí Lo que había marcado El taxímetro Y la señora se bajaba Bien asustada Gracias, gracias Joven con cuidado Y sí, sí, sí Yo ahorita voy a denunciar Iba ahí Se daba la vuelta Se paraba En el mismo lugar En la misma zona Andaba otra vez rondando Veía personas Que llevaban juguetes Bicicletas Etcétera Se frenaba Se los llevaba Se los llevaba Hacia esa calle Que de hecho Era muy cerca Era muy cerca De donde estaba Toda la gente Hagan de cuenta Que estaba el Walmart Como a 5 minutos En carro El señor era Donde se desviaba O buscaba La forma de desviar Es que hay mucho tráfico Es que por esta calle Pues el viejo Ya la sabía ¿No? El chavo este Ya se la sabía Cómo engañarlos Cómo mentirles Los llevaba Se metía en esa calle Fingían el asalto Les abría la cajuela Sacaban todos los juguetes Y se iban Y así Toda la perra noche Asaltando Toda la noche Asaltando Y dice No pues Escogían a las víctimas No se agarraban A güeyes Que se veían acá Buzos O no No agarraban A los que se veían Más güeyes Más tranquilos La señora Ya grande Este El chavo y la chava Primerizos Que son pareja Y todos esos juguetes Se los llevaban A la casa De su novia A la casa De la novia Se llevaban Los juguetes De la novia De este tipo Desde 23 años Y si Dice que eso Lo hacían Cada navidad Cada día de reyes En una ocasión Ay 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 En una ocasión Van avanzando Un baby Güey este Avanzando Igual Era un día De reyes Ya tenía Su modus operandi Bien concretado Ya sabía Cómo le iba a armar Todo Y llega Se le sube Una señora Y un señor No El señor Se veía Ya grande Unos 65 70 años La señora Un poco grande También Con unos 55 60 años No sé Se suben Y igual Los juguetes Y la fregada Ay ¿Y cuánto cobra? No Pues lo que marca El taxímetro Ay de veras Sí, sí, sí Súbanse Súbanse La cajuela ¿No? De juguetes Y todavía El señor Adelante Traía como Un scooter Como un patín Del diablo Porque ya no Ocupó En la cajuela Traían varios Regalos Los agarró Allá fuera De Bueno Una calle Del centro Por ahí Les gustaba Robar a ellos Era Era una zona Donde ellos Conocían bien Se metían Ellos sabían Ya tenían bien Estudiada esa zona Operaban ahí Ahí Y a veces En otros lugares Pero de por ahí Mismos Relativamente Cercanos ¿No? Y sí Se suben El güey Avanza El señor Luego Le dice A ver Le dice No, no Por aquí No No es que Allá va a haber Mucho tráfico No, no Bájale Aquí no Te voy a pagar Menos cinco pesos Si te vas a dar La vuelta Por allá No jefe Es que Es que Mire que Ahorita Yo vengo De allá Y está llenísimo No, no me importa No me importa Llévame por el tráfico No jefe Es que No, usted Llévenme por el tráfico Vale Dice Espéreme tantito Dice Déjenme Bajar a orinar ¿No? Y el güey dice No mames O sea Se bajó a marcarle A sus hermanos Oye güey No es que Este güey No se quiere Ir por allá Y acérquense Lo más que puedan Y en chinga Güey Córrele Y no se que Y si esos dos güeyes Pues se mueven No se mueven Igual traían otro carro En el que se llevaban Las cosas Tenían Uno era el taxi Y el otro Era un carro particular En donde se llevaban Las cosas Y las metían En la casa De la novia No Este Se muevanse para allá Y me voy a ir Por no se donde Y el güey Haciendo como que orinaba ¿No? Y ahí con el celular No si No se lo guarda Se sube al taxi Ay una disculpa No no una disculpa No 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 Les voy a cobrar Este 10 pesos menos De lo que marca el taxímetro No no es que Ay no si jefe Y no pues vámonos por allá Ojalá que no haya tráfico Y el güey Haciéndose pendejo Haciéndose pendejo Y va lento Y va lento Dándole tiempo A sus hermanos De ir a ubicarse En el otro lugar Donde él ya les había dicho Donde Y ahí van Entre las calles El señor que venía atrás Era un señor así Peinado hacia atrás Con bigotito Lentes Este Una cara así como de De esos viejos Que se ven así Astutos Que se ven De esos machines ¿No? De esos señores Que dice Este güey No es cualquier persona Y la señora Pues se veía así nomás Tranquilita Una señora confiada No no se veía Que trajera miedo Ni nada Llegan Van pasando Por donde dice Y había un poco De tráfico Un poco de tráfico Ahí aprovecha El tipo Oiga jefe Le parece Si me voy Por la callecita De acá atrás Dice aquí Mire para allá Y para allá Y se le queda viendo El señor Y dice Si Porque aquí todavía Está el semáforo Y dice Ah bueno Entonces Y agarró tantito Para atrás Se metió Ahí entre una callecita La otra Y le sale El hermano De frente A ver hijo De tu puta madre Y les arman El desmadre Y el güey Apuntando con la pistola El señor Que venía atrás Nada más le dice A su esposa Agáchate Agáchate Y dice No los voltees A ver Y el señor Nada más así Agachado también Y volteaba así De repente Y el chavo No, no Por favor No nos hagan nada Llega el chavillo este A pegar El más chiquito El menor de edad A pegar en la ventana Y entre esos golpes Se escucha Pum Pah Una detonación No mames ¿Y qué está pasando? Y voltean La señora No desea nada El señor No desea nada El taxista Se espanta El otro güey Se echa a correr El hermano El mediano Y el taxista Voltea Y ve a su hermano Chiquito Tirado en el piso ¿Qué creen? Que traían encima A un ex militar A un tipo Que había sido Militar De alto rango Que traía Su pistola Cuando vio el asalto Cuando vio Que llega El hermanito Y golpea La ventana así Así agachado Saca la pistola Pum Le mete un balazo Pah Lo mandó Luego Luego lo mató Le pegó Pah En el pecho Se cae El güey del taxi Grita No sabe Que hacer Mete la velocidad Se arranca Y en lo que va avanzando El baboso Por no fijarse Por quererse ir Entre las calles Para bajar al señor Que ya le venía diciendo No, no Y que lo mató Y que lo mató Y que no sé qué A que llamaron Ahí venía todo alterado Todo histérico Dice que no No supo Ni cómo reaccionar Atropella A su otro hermano El pendejo Va pasando Y quién sabe En qué momento Se le cruzó Que lo atropella Con el carro Dice que no No le pasó Por encima Que nada más Le pegó Y lo voló Y ya el güey No supo qué hacer Y ya fue donde El del taxi Fue donde se frenó Pum Mete el seguro De mano Se baja Y este Y el militar Pues nada pendejo Pues se pasa Para adelante Maneja el carro Lo lleva a la avenida Y ya Luego, luego A la patrulla Ay que Aquí que nos asaltaron Y que no sé qué Quién sabe Qué fregados Habrá pasado Que pues sí Que llegan Llegan las ambulancias Llega El servicio Forense El SEMEFO Servicio Médico Forense Este Llega Levantan El cadáver Del hijo menor Dicen no Está muerto Dice Y el mayor No Pues el taxista ¿Qué pasó? No Pues que el señor Le disparó Y que yo vi Que lo mató Que la fregada Haciendo el lío Y el otro No Pues se les descubrió Toda su trama Se les descubrió Toda su trama Que el taxista Era hermano Del asaltante Y que era hermano Del Bueno de los dos Asaltantes Los tres Se descubre Toda esa trama Que los tres Se dedicaban A robar De esa forma Pero el hermano Más grande El taxista Lo que quería Era que metieran A la cárcel Al militar Pues que creen Que como diría Un amigo No Pues se la peló Se la peló No le hicieron Nada Si lo detuvieron Vieron El señor Tenía permiso Para portar Su arma Era ex militar Le apuntaron Con un arma O sea El wey Pues ni Seguramente Conocía gente En las fiscalías O seguramente No El chiste Es que Pues todo esto Pasa en una noche El papá De este De los tres rateros Ni sabía Que había pasado El wey Andaba en su taxi Haciendo sus servicios Tranceando a la gente No Pues te cobro Trescientos pesos No Pero estoy aquí Cinco minutos Y No No Este Doscientos cincuenta Ay no Gracias No Pues no Iba y se buscaba Alguien más Y si Así No Que taxímetro Ni que nada El cobra Lo que el quiera El señor Bien abusado Y pum En la noche El señor Llega a su casa Dice No Pues le voy a hablar A mi hijo No Oye Este Como Como te ha ido Le iba a preguntar Que tal vas Ay llama Y no contesta Y no contesta Y no contesta Como a las tres De la mañana Cuatro Pum Otra vez Chin Dice No Es que Algo malo Ha de haber pasado Dice No Pues voy a hablarle A mi otro hijo No Y el hijo Más chiquito No está Dice A donde se fueron Estos cabrones A donde se fueron A donde andan Y no sabía El más chico Vivía todavía Con el papá El más grande Ya no Y el mediano Tampoco vivía Nada más Era el más chiquito El que vivía Con el papá Y la mamá ¿No? Y si Y dice No pues le llamo Y llamo Y llamo Y no contesta Y no contesta Y de repente Si ya Como a las siete De la mañana Me regresa La llamada Papá ¿Qué pasó? Dice No chinguen Dice Le estoy Llame y llame Y no contesta Ni donde están Tus hermanos No papá Pues es que Mi hermano Está Está detenido Y el más El hermano Más chico Ya lo mataron ¿Qué? Dice Si papá Lo acaba de matar Un hijo de su puta madre Un pinche viejillo Le disparó No ¿Qué? ¿Por qué? El señor Empieza A tener Un problema Cardiaco Y si Le da un preinfarto Termina igual O no sé Si un infarto Pero no grave No sé No sé cómo es eso El chiste es que Tuvo un problema Por el impacto Terminó el señor En el hospital El hijo más grande El hijo más grande Pues ya saben Ese güey No traía nada Este Pues estaba ahí nomás Estuvo detenido También estuvo Y ya Como tenía antecedentes penales Creo que le Le dieron prisión preventiva A dos años Al otro hermano Que si traía la pistola Que andaba asaltando Y ya tenía varias denuncias Y la fregada A ese güey Si lo torcieron Igual creo que con seis años El hermano más chico Muerto Y el otro güey El viejillo este El que empezó Con toda la tranza El que empezó A robar Desde que era niño Este Pues nada Nomás salió del hospital Dice que Como en menos de una semana Ya estaba afuera El señor otra vez Pues todo con el problema La señora sola La mamá de estos De esos Chamacos Estuvo sola Hasta que salió el señor Toda deprimida Ella sola enterró A su hijo Al más chiquito Porque los otros dos Estaban detenidos O sea se armó La grande Al militar Afortunadamente No le pasó Nada 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 Ni lo metió Creo que si estuvo detenido Pero Hizo una declaración Y lo dejaron ir No Se defendió Para él Estuvo en riesgo Su vida Y le apuntaron Con un arma Y oyó golpes Y pues reaccionó No sacó la pistola Tronó a uno El otro No le alcanzó A hacer nada Porque se echó A correr Desde que Dio el primer balazo Se echó a correr Y pues No le alcanzó A disparar Al otro Pero si mató Al más chamaco Y ya O sea Total Pasó el tiempo Pasó el tiempo Los vatos En la cárcel Dicen que Se la pasaron De la fregada De la fregada Que Querían salir Y dedicarse A tener una congregación Así literal Cristiana Quisieron convertirse En cristianos Y andaban ahí Predicando la palabra De Dios Que porque en la cárcel Era lo único Que les daba La esperanza El señor este El taxista Dijo Sabes que Yo ya no quiero Trabajar Yo ya no quiero Saber nada Yo El señor se deprimió Por la muerte De su hijo Más chico Se deprimió Dijo No Dice Yo ya no Ya no quiero Saber nada Dice Ya no quiero El taxi Dice Voy a poner Un puesto No sé De tortas O de hot dogs O algo Pero Ya Dice que sí Que la vida De esa familia Pues no volvió A ser la misma Después salieron Los otros dos De la cárcel Sus Sus otros dos hijos Primero salió Creo que El taxista Y luego Ese sí siguió Siendo taxista Y luego salió El hijo mediano Que fue el que estuvo Más tiempo Porque traía una pistola No sé si de juguete O de adeberas Como les digo Pero traía una pistola Y lo agarraron Y ese era el que Tenía más denuncias Porque era el que Se paraba Enfrente del carro No entonces Gente fácilmente Lo reconocía Gente que había asaltado De hecho Como les digo Esa misma noche En una noche Y esto lo hicieron Por varios años Como por Tres años Por lo menos Desde que el chavo Ese sacó su licencia Y empezó de taxista Empezaron a hacerlo Pum 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 Año tras año Tras año Tras año A saltar Toda la noche Toda la noche ¿No? Y en una de esas noches Fue donde valió Madres todo Y pues sí Pues termina Ahora sí que Toda la familia Fragmentada La chavilla esta Que tenía Todo el almacén De juguetes Y que Que la fregada Pues ya no No se supo más De ella Ellos acostumbraban A revender Los juguetes ¿No? Dice que al otro día O ese mismo día La chava esta La novia del Salía a vender Los juguetes Salía y los ofrecía Oye que Dame 50 pesos Y dame 100 Y dame Y dame Y dame Y lo vendía Todo muy 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 barato Para que se vendiera rápido Y nadie dijera nada La chava esta Como se fueron todos A la cárcel Y al otro señor Al hospital La chava esta Se fue con su familia Dijo No Dice que ya lo agarraron Y que no sé qué Y que la fregada Vámonos Dice Que tal si agarran A la chava también Porque los papás De esa chava Y esa chava Sabían que andaban robando Y sabían que eran cómplices Y se cambiaron de casa Y el güey este Pues sale de la cárcel Dice que nunca fue a visitarlo La chava esta Jamás fue a visitarlo Ni siquiera le llamó Oye cómo estás Nada Nada Ni al papá Ni a nadie Ella se fue a la fuga Con su familia Y con todos los juguetes Que se habían robado Esa noche Y pues Una rata menos En el mundo Dos Esos dos tipos Dijeron No pues ya Ahí muere Y ahora si ya no A saltar así Ya no se dedican Dice ella Que siguen robando así Pero que son De esos güeyes Que si te distraes Y dejaste tu celular El güey lo agarra Y se lo guarda Dice que eso Si lo hacen Este Bueno ella le platicó A mi amigo A este Alberto ¿No? Y Alberto pues me platicó eso Y dice Si dice que Que todavía sus primos Cuando pueden Se roban Así el celular Que Alguien se le olvida La bolsa O ven la oportunidad Y la agarran Y dicen No No entendieron No entendieron Ya no asaltan Ya no hacen ese show Porque ya no está El hermano más chico Tal vez Ya no lo hacen Pero siguen Siguen robando Dice a ver A ver yo nada Estoy esperando Estoy esperando a ver Que ya me dicen Que ya mataron A mis dos primos También Así la historia De esta noche Mis queridas amigas Y amigos Pórtense bien Pórtense bien Para que robar Si puedes trabajar Denle like A este directo Denle like Apóyenme Como diría Juncal Solano A activar El algoritmo Esa pavada No si eh Si 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 que darle like Ayuda Ayuda mucho Esos vatos Les pudo haber ido bien Mi primo robó El Calentador De mi abuela Mira que pedo No si No esta cañón Esta cañón En realidad Muchas veces Las herencias Que Los padres Les dejan A sus hijos Son cosas Que terminan Matándolos Llevándoselos A la tumba No entonces Por eso Hay que trabajar Hay que portarse bien Hay que esforzarse En la vida Hay que conseguir Todo por la derecha Para después Pues no andar Con esos Con esos problemas No imagínense Que feo Que el señor Empezó De niñito Robándole los juguetes A su amiguito Y terminó Con su hijo Menor muerto Pues esta cabrón Por eso Como les digo No todo